Y ahora sí, los finalistas, los finalistas de la categoría Microsoft son por un lado el equipo Army Boots de Arequipa contra el equipo Rugby Batic Academy de la Universidad Nacional ¡Soy Antonio Vález Cruzco! Público dividido en este encuentro, vamos a ver quién gana 2, 1, va Empezamos con el primer tiempo de avanzar a los equipos El gol de Cusco de Arequipa y el gol Gol del equipo Alequipeño Y vamos al equipo 1, Cusco 0 Y 3, 2, 1, va Seguimos con el primer tiempo, se irá atacando al equipo La pelota está en el área de Cusco, se salió una llanta Las dos llantas se han salido Ya tenemos un momento, no la tenemos Se detiene, se detiene por favor Quiren estas llantas de aquí 3, 2, 1, va Seguimos con el encuentro La equipa ataca, Cusco se está defendiendo como puede Vamos a irnos a la palabra de Cusco Cusco dispara al gol Cusco dispara al gol Con el curso la controla Pujo, perdió a la equipa cualquiera puede patear, eh, cualquiera puede patear justo con la domina, la tienen en la esquina la pelota se va hacia el otro lado nadie se va a acordar la pelota aún por ahí el equipo parece que le va a patear al equipo puede patear, justo también al equipo de la motela, pero es un otro éxito la controla Pujo la controla Pujo, la controla Pujo la controla Pujo la controla Pujo, perdió a la equipa a la equipa ataca no pasa nada la pelota se en media cancha, puede patear Cusco, patea desviado la pelota se en lateral y ambos equipos están listos vamos al inicio al segundo tiempo, en 3 2 1, va, seguimos con el segundo tiempo y ataca al equipo y la gol gol a la equipa Gonzalo 2 a 2 estamos empate está para cualquiera está para cualquiera este partido reiniciamos en 3 2, 1, va seguimos con el encuentro, 2 a 2 al equipo contra Cusco la pelota se en media cosqueña la pelota se en media cosqueña puede patear Cusco patear Cusco y esto está 3 a 2 3 a 2 para Cusco para el equipo Robotic Academy se preparan los equipos ya 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 de nuevo hay un fuerza que va ahí la pelota es en la área cusqueña seguimos 4-3 eso es la razón, los bots ya han salido va a llegar a la cancha la pelota es en la esquina Cusco puede atacar, la controla en su propia área no deja pasar a nadie se detiene con el reglamento no se puede mantener la pelota así por eso se reinicia en cada gol de su área seguimos 4-3 a favor del equipo cusqueño el público quiere ver más goles de Cusco así que vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí reiniciamos 3-2-1 segundo tiempo Cusco entra a la equipa ahí a la equipa ataca con todo la pelota es en la área cusco puede atacar no pasa nada pero el peligro tampoco acaba hay una diata en la cancha lo saca sale de peligro Cusco y puede atacar después emprende pero ahora que le ataca la equipa al parecer y ahí a Cusco puede patear puede patear pero puede patear la equipa también la falla puede patear Cusco la pelota es en la lateral seguimos 4-3 para Cusco puede patear patear la equipa autobol al autobol cusqueño y esto se pone 4-4 en el segundo tiempo 4-4 Cusco 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 reiniciamos en 3 no hay tiempo si se recae un tiempo solicita su tiempo reglamentario no hay tiempo a la espera reiniciamos en 3 2 1 va seguimos 4-4 en nuestro segundo tiempo el esfuerzo está en el medio de la cancha el equipo Arequipa no puede patear el equipo de Cusco también va a patear Cusco va a levantar Arequipa puede patear ¡patea Arequipa! gol de Arequipa y esto se pone 5-4 Arequipa acaba de voltear el partido pero Cusco puede empatar Cusco puede remontar el marcador chicos necesitamos más apoyo que ustedes para que Cusco gane chicos una abra por el equipo de Cusco gol de Arequipa 2-3 no pasa nada en este partido no va para el equipo de Cusco aquí es gol de Arequipa venimos en 3 2 1 va seguimos 5-4 para el equipo en este segundo tiempo el equipo de Cusco la tiene en su área no ha impedido por el momento pero acá puede pasar cualquier cosa ya que mañana es un minuto queda un minuto vamos a pegarle el torneo medio de la cancha Cusco batea gol gol de Cusco 5-5 gente 5-5 y queda menos de un minuto queda menos de un minuto 3-2 1 vamos a seguir Cusco patea la pelota se va a desviada a la equipa puede empatar la equipa la piel gol de Arequipa vamos 6-5 quedan 30 segundos quedan 30 segundos y vamos 6-5 para Arequipa Cusco puede empatar pero necesita el apoyo del público necesita la fuerza de ustedes chicos una arma para el equipo de Cusco iniciamos en 3 2 1 vamos vamos con el segundo tiempo ahí está el empate fuerte Cusco puede patear patea del ligado la pelota es en la media cancha patea Cusco hay una llanta aquí saquen esa llanta Cusco patea gol de Cusco 6-6 gente quedan 15 segundos y estamos 6-6 15 segundos gente la vaga para Cusco 3-2 1 más 15 segundos 9-8 7-6 4-3 2-1 final 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 el segundo tiempo 6-6 a la equipa 6-6 Cusco fuerte los abrazos salamos salamos bien el jurado ha tomado una decisión y la decisión del jurado es que vamos a tener un minuto más de partido digamos un minuto más estamos 6-6 6 para Cusco 6 para la equipa la vaga para Cusco la vaga para Cusco no me excepcioni la vaga para Cusco la vaga para Cusco la vaga dice empezamos por acá vamos la vaga por acá bien ahí iniciamos este último tiempo de un minuto en 3 2 1 va vamos el último minuto a la equipa tiene la pelota estamos 6 a 6 10 10 vamos 7 a 6 para Cusco iniciamos en 3 2 1 va por ahora Cusco es el campeón seguimos el partido Cusco puede meter otro casi 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 hay una alianza ahí sacan esa alianza gracias la equipa la controla pero Cusco ataca puede patear Cusco puede patear Cusco todavía no y esta la tiene la equipa la equipa puede patear Cusco ¡patea! gol de Cusco 8 a 6 faltan 20 segundos 20 segundos 20 segundos jugamos 8 a 6 regresamos la cuenta de 3 2 1 sale ya el chico y para Cusco la pelota en la larga la equipeña puede ser el 9 a 6 la equipa cortea con un aliento libre gol de la equipa 8 a 7 quedan 10 segundos estamos 8 a 7 10 segundos 10 segundos 8 a 7 pueden parar la equipa o pueden ganar 10 segundos 10 segundos 10 segundos vinculado a la orden iniciamos 3 2 1 va 9 2 gol de Cusco 9 a 7 9 a 7 9 a 7 quedan 8 segundos 8 segundos sin falta a la equipa a la equipa pueden bajar en el 1 segundo 9 a 7 2 1 va seguimos el partido viva el equipo con todo Cusco de Cusco 5 4 3 2 1 ¡Cusco! Chicos acá se les quiero escuchar el campeón de la categoría Milosok es el equipo de la categoría de Cusco de la categoría de la categoría Milosok 2 2 1 2 3 Gracias por ver el video.